Quiero cantar el despertar de cada fibra de tu cuerpo esta mañana. Quiero cantar el despertar de cada fibra de tu cuerpo esta mañana. Solo ser vos para entender que ya sos más que todos tus intentos me parecen. Ya sos más. Agua blanca infinita tu esencia va a bailar. Bestia va, hoy bestia dentro de este ritmo orbital. Quiero cantar el despertar Quiero cantar el despertar Solo ser vos para entender que ya sos más que todos tus intentos me parecen. Agua blanca infinita tu esencia va a bailar. Bestia va, hoy bestia dentro de este ritmo orbital. Bestia va, hoy bestia dentro de este ritmo orbital. Bestia va, hoy bestia dentro de este ritmo orbital. Voy desde adentro de este ritmo orbital.